hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta clase creativa de los días jueves cómo están chiquillos cuéntenme vayan dejándome en comentarios cómo les ha ido esta semana que les gustó la clase del lunes y la del martes porque estuvo lindísimo ese vestido la verdad en comentarios ustedes me han estado preguntando que cómo se hace un pantalón o un short con pinza con pinza no con pliegue que quieren hacer porque están muy de moda y la verdad es que yo fascinado porque me encanta ese tipo de pantalón hoy lo vamos a hacer en short y esto lo podemos aplicar en cualquier talla y lo podemos aplicar también en infantil y en adulto así que tomen nota porque hay mucho que aprender ya tengo aquí mis bases de pantalón vean que yo tengo la base de pantalón y simplemente le voy a dar el largo que yo deseo que en este caso yo lo voy a hacer en short entonces voy a copiar esta base a como está este pailón ya casi no pinta lo tengo que botar aquí listo voy copiando el frente primero entonces siempre recuerden que cuando ustedes le van a dar el largo a un short tienen que darle largo en el costado por ejemplo yo quiero que éste quede a 27 verdad entonces en base a esto yo voy a escuadrar para que me quede muy recto verdad que me quede rectito aquí aquí me quedaría este sería el largo ahora para la parte de atrás para poderle dar el largo correcto yo voy a copiar la parte de atrás y le voy a dar los largos idénticos a como me quedó el frente por ejemplo aquí le voy a dar los 27 que sería aquí y en la parte de entrepierna le voy a dar la medida que me quedó aquí aquí me quedó a 7.5 entonces voy a marcar el 7.5 y le voy a trazar una línea porque porque la parte de atrás a veces tiende a verse un poquito inclinada entonces es importante que verifiquemos que la entrepierna de perfecto con la parte de entrepierna del frente para empezar acá bueno voy a recortar por acá de una vez para ir separando esto de la tela y vamos a marcar donde queremos el pliegue hay varios tipos de pliegue en este caso vamos a hacer un pliegue que tenga terminación en pinza no que le dé ampliación a todo el short porque porque hay diferentes verá entonces según lo que nosotros queremos lograr es así como vamos a trabajar el pliegue muy bien yo quiero que este pliegue quede en el centro de la parte frontal entonces voy a dividir esta parte de acá importante estos patrones no tienen margen de costura es una base en la talla que yo quiera ya sea infantil ya sea de adulto o personalizado y tampoco tiene pinzas es un molde completamente crudo no tiene nada voy a marcar la mitad de aquí entonces en mi caso yo tengo aquí 15 centímetros marco 7 y medio ese ese pliegue yo quiero que llegue hasta el final pero que no me dé ampliación entonces voy a marcar una línea que me quede escuadrada con la línea de ruedo voy a trazar aquí muy bien ahora es importante que la ampliación que nosotros le vamos a dar se lo demos en el centro porque si yo se lo doy aquí no me va a dar el mismo resultado no es igual voy a recortar este patrón para poder ampliar entonces voy a abrir aquí la cintura y voy a recortar acá vean qué importante si por ejemplo yo quisiera que este pantalón bueno este short como lo queramos llamar este short tuviera ampliación de pliegue pero que también me haga la ampliación abajo yo separo aquí abajo para abrir completamente recto el ampliado o sea que me quede si voy a ampliar 4 hago 4 abajo pero en este caso yo quiero que me quede con terminación de pliegue de pantalón que se vea como si fuera el pliegue de un pantalón de hombre tipo sastre porque así se están usando ahora la está saliendo que el pantalón de mujer o el short de mujer se vea un poquito masculino y es por eso entonces vamos a pegar acá vamos a poner aquí papel y le voy a poner la ampliación que yo quiera recordemos que siempre debemos tomar en cuenta que si yo quiero que un pliegue quede con una profundidad de tres centímetros tengo que ampliar a 6 siempre es el doble si yo quiero que el pliegue me quede en 4 terminado tengo que ampliar 8 entonces en mi caso yo voy a hacer un pliegue muy pequeño porque voy a hacer aquí a lo que me dé me está dando a 5 entonces voy a ampliar los 5 y quiere decir que cuando yo lo haga ese pliegue me va a quedar a dos y medio terminado antes de recortar voy a doblarlo entonces voy a doblar este punto con este y lo voy a pegar hacia acá este va a ser mi pliegue recortó ahora sí importante esto va a variar muchísimo va a variar el tipo de corte que nos va a quedar si yo quiero el pliegue me puede quedar hacia el costado o puede quedar hacia el otro lado pero siempre debo recortar hacia donde quiero el pliegue vean acá yo prefiero que me quede hacia el costado se ve mejor bueno a mí me gusta más entonces doblo el sobrante hacia acá hacia allá para que me quede hacia allá el doblez y ahora sí voy a abrir y listo ya tendría aquí el pliegue del frente esto sería el pliegue muy bien en la parte de atrás que le quiero hacer quiero que lleve pliegue también o quiero que lleve pinza o quiero que lleve dos pinzas yo quiero que lleve doble pinza entonces vamos a hacer de una vez esa ampliación vamos a marcar la línea de cadera donde estaba inicialmente o si estamos trabajando un patrón que ya lo tiene no importa ya tiene la línea de cadera vamos a dividir la medida de cintura en tres para que nos queden dos líneas yo tengo aquí 16 entonces 16 dividido entre 35.3 voy a marcar 5.3 y 5.3 otra vez aquí y voy a traer estas líneas hasta acá hasta la línea de cadera es cuadrado que me quede recto muy bien ahora cómo vamos a abrir esto vamos a hacer así el centro lo vamos a dejar ahí y éstas las vamos a abrir hacia acá y ésta la vamos a abrir hacia el tiro perfecto recortamos estos bordes el bordecito lo recortamos ahí y lo que vamos a hacer este también para que pueda abrir perfecto y lo que vamos a hacer es abrir ésta con la medida de pinza y ésta con la medida de pinza porque yo quiero dos pinzas si fuera sólo una haría sólo una línea en el centro y la abrimos hacia el costado como hacemos la pinza de asentamiento muy bien recuerden que si ustedes no han visto estas clases de pinza pueden buscar el curso patronaje desde cero que sale como crea patrones crea patrones desde cero con el método gds y ahí les enseño a hacer todo 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 sobre pinzas el ancho de pinza que le voy a dar es de uno y medio porque tampoco quiero que sea muy grande entonces voy a dividir un ancho regular que es tres en dos para que me quede esta pinza a uno y medio y la del otro lado a uno y medio también porque la verdad es que no veo necesidad de que vaya a ser una pinza muy muy voluminosa porque no no es necesario muy bien así chiquillos esto ustedes lo aplican igual para niñas o para adultas no va a tener ninguna variación distinta se aplica igual y no importa el tamaño del glúteo recuerden que las pinzas de asentamiento se ajustan al tamaño de la cadera y la cintura entonces según la medida de cadera y de cintura que yo tenga aquí es el asentamiento que me va a dar antes de cerrar esto marcamos la pinza los largos de pinza en la parte trasera serían a 9 centímetros podemos dejarlo a 9 para que no quede muy largo si lo van a aplicar en infantil hagan la pinza de 7 mejor y vamos a marcar de aquí hacia la abertura y de aquí hacia la abertura y también aquí de aquí hacia la abertura y de aquí hacia la abertura muy bien cerramos las pinzas antes de recortar para que nos quede perfecto aquí le ponemos al filer que donde están se me escaparon aquí están aquí están cerramos está también y después de tener ya las pinzas cerradas vamos a trazar una línea de punto a punto que vendría de aquí hasta el centro así trazamos una nueva línea y ya nos quedaría este patrón completamente listo eliminamos los bordes del papel y ya tenemos esto completamente terminado muy bien ahora que más queremos que lleve este este short queremos que lleve pretina o no le vamos a poner pretina le vamos a poner zipper a donde le vamos a poner el zipper en el costado en el frente yo quiero que la verdad el zipper vaya en el frente para que se vea todavía más acabado que tenga mucho mejor acabado entonces para sacar las jaretas o el aletilla como le dicen en algunos en algunos lugares vamos a sacar lo de la siguiente forma el quiero que el zipper vaya en la parte del frente aquí voy a marcar hasta donde estaba el avance superior que en este caso dice que es 15 entonces voy a hacer un primer trazo de 15 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho que sería la jareta interna la que va a llevar curva así acá y vamos a subir en una punta dos y medio y vamos a entrar dos y medio en el otro lado y con la parte más curva de la regla vamos a marcar esta curva que vendría aquí así y ya nos quedaría esto esto es una pieza por talla estos son dos piezas y estos dos piezas frente y trasero siempre recuerden marcar y agregar márgenes de costura después verdad para complementar la jareta vamos a hacer otra que va a ser el doble de ancho de esta y el mismo largo más uno y medio entonces sería 16,5 de largo porque tiene que tener un centímetro y medio más de largo y el doble de ancho sería 10 porque lo hicimos a 5 que son las medidas estándar para jareta así y esto también sería una pieza para la cintura vamos a hacer una pretina esta pretina va a ser una pretina clásica entonces medimos la cintura ya con el pliegue cerrado aquí tendríamos 15 en mi caso ¿verdad? entonces sumamos la cintura 15 del frente más se me desarmó aquí el patrón así más este y este sin más esto así sin la 17 sin las pinzas ¿verdad? con todo cerrado más 17 32 32 entonces 15 más 17 para verificar 32 por 2 me da 64 y a esto le tenemos que agregar el cruce del botón que van a ser 4 centímetros más 4 igual 68 ahora dividimos en 2 para no sacar la pretina total y vamos a sacar una línea un rectángulo perdón de 34 centímetros que sería mitad de pretina 34 centímetros por 10 de ancho 10 de ancho aquí y nos quedaría así a 34 marcamos en este lado que tiene que salir doble le ponemos pretina una pieza porque sólo ocupamos una pieza doble de este lado y listo ya tendríamos la parte del frente del short la de la espalda la pretina y tenemos acá lo que sería la jareta para el zipper chicos ¿qué les pareció esta clase de hoy? y chicas también por supuesto déjenme un comentario contándome qué les pareció si les gusta este diseño qué otro tipo de shorts les gustaría ver o si quieren ver alguna otra cosa recuerden que en esta clase hacemos lo que ustedes me dejan en comentarios así que a comentar muchas gracias por estar aquí conmigo como siempre esta clase en confección la vemos el día de mañana ya va a estar disponible para poder hacer este paso a paso de la confección para que no se pierdan ni un solo detalle nuevamente muchas gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima clase chao 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 chao